Costa Rica se prepara espiritualmente previo a la presentación apostólica el día 22 de enero y parte de esa preparación es la oración de 9. Las hermanas el día de hoy visitaron el templo de San Sebastián y escucharon el consejo que dio el Espíritu del Señor, consejo que les invita a la preparación espiritual, a la consagración. Vamos a escuchar parte de este consejo. Con mucha atención los hermanos presentes a su consagración y culto de adoración están en la oración de 9. Y están escuchando el consejo que está dando el Espíritu de Dios, donde se les está invitando a no descuidar la perseverancia y acercamiento a Dios, unidos al sentir de un pueblo que anhela la palabra de consuelo y prosperidad pronosticados en esta era apostólica. Y esto es parte de la alegría y la bendición que vive la Iglesia de Costa Rica. Con imágenes de Jairo Rivera, reporta para LLDM News, Alejandra González. ¡Gracias!